El conductor Mauricio Clark aseguró que la homosexualidad es parte de su pasado. Clark, quien sobrevivió a un infierno de adicciones y se alejó de la televisión, fue conocido hace tiempo por hablar abiertamente de sus preferencias homosexuales. Sin embargo, en un tuit que publicó hace algunas horas señaló que ¿Qué opino de la homosexualidad? Que es parte de mi pasado Clark también escribió otro tuit en el que envió un abrazo a la comunidad gay. Según la revista televisión Notas, el conductor declaró recientemente que su sueño es formar una familia y lo más difícil fue haberse perdonado por sus aberraciones como la adicción a la cocaína, a la pornografía y la prostitución. A principios de este año, Clark declaró a El Universal que su adicción a las drogas lo llevó a inhalarse su patrimonio. Más noticias en MSN 2.10 Hijos y padres famosos a la misma edad. Fuente, Suajer